Muy buenos días mis bellos niños y niñas de segundo grado. Va a comenzar una nueva semana, la del 18 al 22 de octubre. ¿Cómo la vamos a trabajar? Fíjense ustedes, de la siguiente forma. El lunes 18 vamos a ver la oración y sus partes en el área de lengua y literatura. El martes 19 vamos a reforzar la sustracción o resta en el área de matemáticas. El miércoles 20 vamos a ver la sílaba en el área de lengua y literatura. El jueves 21 seguiremos reforzando con ejercicios las sustracciones o restas en el área de matemáticas. Y el viernes 22 vamos a aprender sobre el deporte en el área de educación física. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!